Me gusta mi reggae Cuando yo la vi Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamatita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está Dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Tú eres la máquina, la máquina del baile Si no tienes a nadie, vente pa' mi brazo, caile Ese perfume se siente en el aire Algo como Argentina, tú me traes lo Buenos Aires Está poderosa, media escandalosa Habrá muchas mujeres, pero tú eres otra cosa Tienes el toque, toque, toque Miren el material, edición especial Tienes el toque, toque, toque Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo, cómo es que está Dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, 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 decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, cómo es que está Dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba, porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, cómo es que está Dura, yo te doy un 20 de 10 Está dura, dura, dura Mira cómo mueve ese ram, pam, pam Mi mente maquineando en un plan, pam, pam Si me dejen esa curva, le doy pam, pam La belleza retumba, la otra pa' la tumba Uno, dos y tres, vamos a darle La envidia que se calle Saludo hasta la nena que paraliza la calle Como tú te llamas de donde tú eres Dame el número pa' estar contigo en detalle Tienes el toque, toque, toque Pareces una estrella formando el alboroto Tienes el toque, toque, toque Dices que el internet cuando subes una foto Cuando yo la vi Dímelo baby girl Dije si esa mujer fuera para mí Perdóname, te lo tenía que decir Está dura, 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 dura Que está dura, mano arriba porque tú te ves bien Está dura, mamacita, te fuiste de nivel Dura, mira cómo brilla tu piel Está dura, dímelo, dímelo con aquel Esta es dura, yo te doy un 20X De 10 Esta es dura, dura, dura Tú tienes el site, otra como tu mami no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el site, otra como tu mami no hay Véngate, dale, boom, bye Que tú tienes el site, otra como tu mami no hay Véngate, dale, boom, bye, bye Que tú tienes el site, otra como tu mami no hay Véngate, dale, boom, bye, 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 bye Retumbando las bocinas del seguro Tiro de Daritaki y el disco duro